Bienvenida a la sala, bienvenida al sol y miñez Sigue, sigue bailando alrededor Aunque siempre seamos pocos los que aunque podamos ver Sigue, sigue bailando alrededor Aunque siempre seamos pocos los que aunque podamos ver Y creyeron que tu alma hablaba mal La mediocridad para algunos es normal La locura es volver al más allá Baila, 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 casaña Digo que me queda tu bebé Cuando yo me contaba a mí de Dios Solo te recuerdo las cosas que Se te suele perder Gracias